Nos vamos a Mercedes, señores, porque este programa ya es regional. Claro que sí. Allí al encuentro del director del Hospital Provincial Blas Du Barry, un amigo de esta casa, el doctor Pablo Casiani. Pablo, buenas noches. Hernán Leonelli, Juan Meri, te saludan. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, Juan, Hernán? ¿Todo bien? Bien, gracias por estar con nosotros en esta noche. Pablo, hace un ratito saliste con Telefea. De Telefea hablemos claro. Bueno, esta mañana estoy viviendo... Siempre lo más importante y lo mejor viene al final, Juan. Sí, señor, gracias. Esta mañana, Pablo, yo quedé conmovido con lo que vi. Hiciste una comunicación, un vivo de Facebook, para ir contando un poco la situación de la pandemia. ¿Sabés qué? La gente, el vecino, y uno lo ve porque, no sé, como 500 personas que te estaban mirando. La gente valora mucho esto de que la información venga de primera mano, ¿no? En el caso de usted, en el sistema de salud, diste un pantallazo de cómo está hoy. Esta, y lo dijiste también en una nota que hicimos hace unos días, esto ya no es una segunda ola, ni un tsunami. Esto es una nueva pandemia, ¿no? Así es, Juan. La verdad que hoy quise hacer esa comunicación para charlar con los vecinos de otra forma, más cercana, digamos. A veces las redes sociales tienen cosas negativas, pero otras veces tienen cosas positivas como esta, que te permite llegar a gran cantidad de personas. Y hoy les explicaba eso, estamos frente a una nueva pandemia. Hay tres factores claves que me hacen a mí poder decir que estamos frente a una nueva pandemia, que no es la misma pandemia del 2020. El primero, la relación de la sociedad con esta pandemia. ¿Vos recordá dónde estábamos parados hace un año, el miedo que le teníamos al virus? ¿Cómo nos cuidábamos y cómo es la realidad hoy de nuestra comunidad? Donde sigue habiendo reuniones, donde le restamos en ocasiones importancias a la posibilidad de un contagio, donde no evitamos situaciones de conglomeramiento o de no generar contacto estrecho, donde todavía no utilizamos bien el cubrebocas y el barbijo. Ese es el primer factor, es decir, la relación de la comunidad con la pandemia. El segundo, que no es el mismo virus, es un virus que ha mutado, es un virus que ha generado nuevas cepas. Tenemos en nuestro medio la cepa del Reino Unido, hemos hecho secuenciaciones en varias muestras hechas al azar, encontrando que hay circulación comunitaria de la cepa del Reino Unido, que es más contagiosa y tiene mayor letalidad. No hemos encontrado todavía de Manaos, pero sabemos que en el AMBA hay circulación comunitaria de Manaos, así que no va a faltar tiempo para que venga y sepa nuestra localidad. Y la tercera, el tercer factor que hace una compulsión perfecta a este caldo, es el cansancio del sistema de salud. Un sistema de salud que nos ha frenado un solo instante desde que arrancó. Si bien los casos empezaron tarde, en nuestra ciudad arrancaron por junio, hubo una tensa calma en los primeros tres meses donde las energías estuvieron puestas en fortalecer el sistema y toda esa carga, todo lo que vivimos el año pasado, trabajadoras y trabajadoras del sistema que han partido, que se han enfermado, situaciones angustiantes familiares, llevan a un cansancio. El cansancio lleva a cometer errores. Entonces, es una pandemia distinta. Es una pandemia donde veo a la gente muy preocupada ahora por el número de ocupación de camas, pero no así por no ser quien ocupe esas camas. Entonces, la verdad que estamos angustiados por la situación que vemos. Crece a una velocidad enorme la ocupación de camas y no así los regresos, las altas. Por lo cual, el sistema indudablemente va a ir hacia una saturación. La saturación es cuando ya llegamos al 85% y después de la saturación viene el colapso. Y es casi impensable, ¿no? Pensar que hay gente que va a fallecer sin la posibilidad de acceder a la atención médica adecuada. Doctor, buenas noches. La primera pregunta que se repite con la del jueves pasado a otros, la anterior, perdón, 15 días atrás, que también tuvimos varios protagonistas del medio de salud, es la misma. ¿En qué fallamos? ¿En qué falló el gobierno, mejor dicho? Porque nosotros como sociedad es mínimo lo que podemos hacer, aparte de los cuidados. Porque para llegar a este día, con tantos casos, con hospitales colapsados, la relajación, creo, desde mi punto de vista del sistema de salud, no fue así, no fue tal, como lo dijo el presidente, pero sí hubo distintas medidas que no fueron las correctas. ¿Qué cree que deberíamos hacer ahora? ¿Qué cree que el gobierno, o en este caso la municipalidad de Mercedes, tendría que realizar? Mirá, yo creo que la responsabilidad parte de una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva. El año pasado hubo un lema que se repitió mucho, que era, en esta nos salvamos solos, no nos podemos salvar solos. Hubo un cambio de paradigma que a mí me hizo mucho ruido y que no me gustó, que fue cuando se empezó a remarcar la responsabilidad individual en pos de la apertura de determinadas actividades. Bueno, esto es una responsabilidad individual, tenés que cuidar vos, tenés que cuidar vos. Entonces, ¿qué hace uno que es un ser de comunidad? Bueno, si yo no me cuido, no pasa nada, porque en total ya estás cuidando el resto. Es como cuando tirás un papelito en la calle y tirás el papelito y decís, bueno, en total si yo tengo un papelito no pasa nada, pero si lo hacemos todo se transforma en un basurero. Bueno, esto siempre fue una responsabilidad colectiva, el cambio de enfoque presenta un cambio de paradigma, más allá de si se puede sostener o no se puede sostener. Y lo otro es que prácticamente no hay comunidades que hayan encontrado una respuesta absolutamente verdadera o una receta verdaderamente verdadera. Nosotros acá en Mercedes, nuestra receta es el consenso, es trabajar. No sé cuántos municipios nos están viendo, pero en Mercedes tenemos el orgullo de que se hace un año, el viernes pasado cumplió un año, el Comité de Crisis Local. Un comité diverso, plural, heterogéneo, que está compuesto por representantes políticos de todas las fuerzas, por fuerzas vivas, por todas las instituciones que tienen una vida activa en nuestra comunidad, por vecinos, por personal de salud, tanto público o privado. Es un comité grande, lo desarrollamos en un espacio muy grande para poder escucharnos y poder asistir todos. Y lo mal o bien que hayamos hecho, lo decidimos en ese comité. Las decisiones no son del gobierno municipal, las decisiones del gobierno municipal, ha tomado la decisión desde hace un año de consensuar y escuchar todas las voces, porque nadie es dueño de la verdad, por lo menos nosotros así no lo pensamos. Y salen propuestas interesantes y vamos viendo. Mañana vamos a tener una reunión. Seguramente haya propuestas más restrictivas, porque la verdad que estamos preocupados y el sistema de salud así lo está pidiendo, porque tenemos que explicarte a vos, a Juan, a un vecino, a un pariente que no hay camas, es algo que no queremos pasar. Pero el escenario es de una posibilidad y una probabilidad muy alta de que ocurra eso en dos semanas. Doctor, la atención del programa Mil Días se suma al Dubarri. ¿De qué se trata dicho programa? Hemos supido, supido se dice, o se han ido, mantener dos agendas paralelas. Una agenda de trabajo, de contención de la pandemia, por un lado, y por otro lado, de crecimiento del sistema de salud. Y uno de los ejes de trabajo, cuando yo era secretario de salud, que lo fui hasta octubre del año pasado, fue el programa Primeros Mil Días, un programa basado en el desarrollo y acompañamiento de los primeros mil días de vida, 270 días del embarazo, 365 del primer año de vida, más 365 del segundo año de vida, suma exactamente mil días. Pero ese programa Primeros Mil Días nos faltaba cuatro o cinco días clave, es decir, eran los primeros 996 días, que era el nacimiento y el puerperio de esa familia, de esa nueva familia. Hemos, esta semana, ayer, más en concreto, puesto en funcionamiento una oficina del programa, un programa municipal, en este hospital provincial, para que todas las usuarias del programa tengan acceso, y un programa que es para el 100% de las embarazadas. No es solo para aquellas que no tienen cobertura de obra social, sino que tenemos personas que tienen la mejor prepaga, y cualquiera sea de ellas, no les vamos a hacer propaganda gratuita, obra social, o no tengan ningún tipo de cobertura. Es un programa de gran acompañamiento, con mucha penetrancia en nuestra comunidad, toda la ciudad conoce el programa. Las embarazadas tenemos una tasa de inscripción arriba del 90%, y la verdad que nos pone contentos, dentro de toda la angustia y la tristeza que nos causa la pandemia, poder desarrollar actividades que tienden a seguir promocionando la salud y fortaleciendo el sistema sanitario. Pablo, vos decías hace un ratito acerca de la organización de la comunidad en cuanto a esto, y también hay que destacar la organización del sistema de salud mercedino, que no hay diferencia entre público y privado, sino que es uno solo. Es algo medio paradigmático, a veces a mí me da miedo decirlo, a ver si todavía alguien nos tira un tirón de oreja, pero nosotros no sé si tenemos un sistema de salud unificado entre público y privado, y ahí coinciden el hospital, la clínica, la Secretaría de Salud y el sector privado, y en la gestión de la pandemia ha sido algo maravilloso, porque, Juan, yo cuando miro las camas, y vos me preguntás las camas, yo no hablo de las camas del hospital, yo veo el tablero y veo todas las cartas arriba de la mesa de la totalidad de las camas del sistema, y con el director de la clínica tenemos una estrecha de relación y un estrecho vínculo en el cual yo lo llamo previamente y le digo, mirá, vamos a internar en tal cama de la clínica a este paciente, por tal motivo, querés mandarme tal paciente que tenés vos al hospital, y hacemos una sinergia de un ida y vuelta, que pocas localidades creo que han desarrollado esto, digo pocas porque capaz que hay alguna y yo no la conozco, pero en realidad me parece que somos la única que tiene este vínculo de ida y vuelta, de no solo en la gestión de camas, sino en la gestión de recursos. Hoy estábamos viendo qué respiradores tenía yo, qué respiradores tenía él, había que intercambiar un par de respiradores para tener los dos la misma complejidad, y entonces cuando los dos tenemos la misma complejidad, para el paciente se siente con seguridad, cuando uno le dice, mirá, te vas a internar acá o te vas a internar allá. Es un sistema equitativo, es un sistema justo, que genera igualdad de oportunidades y genera una mejor gestión de los recursos. Bueno, doctor, hoy, ¿cómo están con el tema de ocupación en las camas del hospital Dubarri, allí en la ciudad de Mercedes? Y obviamente no pretendemos hacer futurología, pero de aquí al 30 de abril, cuando se haga el nuevo anuncio, ¿qué creen que va a suceder? Mirá, hoy estamos en un 75% de ocupación de nuestras camas, es un número preocupante, porque hace una semana, Hernán, estábamos abajo del 50%, y verdaderamente en una semana creció enormemente, y estamos internando 5 pacientes por día y dando 2 o 3 saltas, nos voy a decir que, o sea, calculamos que para el domingo podemos llegar a estar quedándonos sin camas, vos me ves, estoy preocupado, pero a la vez estoy, tengo, tenemos un plan B, un plan C que pusimos en funcionamiento, y el domingo estaría listo, que son 16 camas extras. No obstante, esa 16 camas se van a ocupar tarde o temprano. Vemos con preocupación, y sabemos que en una semana vamos a un escenario mucho peor ahora, porque si veo lo que pasó la semana pasada y veo donde estoy hoy, todo me hace pensar que la semana que viene vamos a estar mucho peor de como estamos hoy. Bueno, eso me hace pensar de que las medidas serán aún más restrictivas a partir del primero de mayo. Sin duda, nosotros analizamos la situación epidemiológica semanalmente, nos reunimos toda la semana, mañana nos reunimos, analizamos no la fotografía, sino el video de lo que fue esta semana, y el comportamiento y la aceleración de los casos de las internaciones. Entonces, veremos lo que pasa la semana que viene, pero día a día nos vamos volviendo más restrictivos, porque es la única solución que hay al alcance. Necesitamos que la gente no se junte más, sobre todo en sus casas, y desincentivar eso no estaría fácil, porque sigue ocurriendo que el 90% de nuestro contagio es por reunionismo dentro de los hogares, y para evitar el reunionismo dentro de los hogares hay que evitar la movilidad de las personas en la ciudad. Bueno, así es, fácil, ¿no? Yo creo que lo hablábamos, Pablo, cuando recién se denunció las medidas. A mí me parecía que de 20 a 6, y es algo que está sucediendo, se restringe el tránsito, se respeta, digo, la restricción, casi nadie circula. Pero de 6 a 20 es un descontrol. Tal cual, Juan, tal cual, y la reunión que no se da a la noche se da a la tarde, o sea, al mediodía, entonces hay que intensificar eso, porque hay gente que hace las cosas muy bien, y hay gente que no le importa nada, pero cuando después tiene un familiar internado en terapia mediciva, se le viene el mundo abajo. Yo no juzgo a esas personas, porque cada uno tiene una violencia distinta, pero como comunidad, como comunidad organizada que es Mercedes, que tiene un modelo solidario, tenemos que tomar conciencia real de que vamos a una situación muy crítica nunca vivida en la historia de nuestra comunidad. Doctor Pablo Casiani, director del hospital Blas Lorenzo Dubarri, Mercedes Hospital Provincial, gracias, como siempre, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la posibilidad de charlar con ustedes y con el público, con la audiencia. Hay que tomar conciencia de que como país, como ciudad, como provincia, estamos atravesando un escenario nunca visto, y todavía no estamos en la punta de la ola, todavía queda muchísimo por recorrer. Doctor, muchas gracias, y seguramente más adelante lo estaremos convocando para que nos cuente todo lo sucedido con salud allí en la ciudad Mercedina. Y como lo decías, ojalá que no tenga que usar el plan B, ni el C, ni el D. Así es, el B ya lo estamos usando, y ya estamos pensando en el C, pero es una triste realidad, por suerte seguimos todos los días intentando poner un granito más de arena, por más que sea chiquito, hay que ponerlo. Mirá, yo antes de irnos con el doctor, yo estoy en fase 1, Pablo, del doctor Cassiani, estoy en fase 1, yo no salgo, vengo acá a trabajar y después no salgo. Hay que recomendarle eso a la gente, me parece. Es bueno el mensaje, hay que vivir en fase 1 individual, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Yo creo que no falta información sobre cómo cuidarse, falta empatía. Hemos perdido la empatía y hay que volver a ganarla. Con discursos positivos, entusiasmando a la gente a cuidar el sistema de salud intentando proteger la actividad económica.